Música Y vos que estás compartiendo con nosotros Paralelo Cero te cuento para que les cuentes a tus amigos, a un compañero de Amarra o a aquellas personas que tienen Direct TV, que el Garage TV está en el canal 1644 y Paralelo Cero estrena los jueves a las 21 horas. Así que ya sabés, pasá la data en Direct TV 1644 y los jueves a las 21 los esperamos allí para compartir lo mejor de la Náutica. Ahora les cuento que el grupo Custom Prevenza nació en la edición 2017 del Custom Cruiser 45. Sigue manteniendo su diseño característico pero en sus interiores hubo unos cambios. Hoy los compartimos en Paralelo Cero. Música El grupo Custom Prevenza lanzó hace unos días la versión 2017-18 del Custom Cruiser 45, un barco de casi 14 metros de eslora, moderno, atractivo, confortable y dotado con la más alta tecnología. Empezamos hablando de sus características generales. Eslora 13,90 metros, manga 4,20 metros, puntal 1,89 metros, cala 1,10 metros, desplaza 13 toneladas, tiene un depósito de combustible para 1.500 litros, el de agua potable 350 litros, tiene dos motores FPT-NEF de 450 HP de potencia cada uno, con los que tiene una velocidad crucero de 23 nudos y un consumo estimado a crucero de 19 litros hora. Música Esta actualizada versión del Cruiser 45 que la marca presentó al mercado local oportunamente, se desarrolló sobre un nuevo fondo de Custom que le permitió un diseño integral totalmente nuevo. Por fuera ostenta líneas contemporáneas donde se conjugan las aristas con los planos curvos en un estilo muy europeo. Del interior queremos destacar uno de los aspectos sobresalientes y es la disponibilidad de tres camarotes bien logrados en esta eslora, algo muy apreciado por el comprador local. Música El modelo admite dos tipos de combustible, de doble motorización mediante línea de eje y sistema IPS. Como les mencionaba, esta unidad tiene instalado dos FPT-NEF con transmisión mediante línea de eje, con 450 HP de potencia cada uno, 6.7 litros de desplazamiento e inyección de combustible Common Rail. Son máquinas de gran confiabilidad, muy compactos y con una excelente relación peso-potencia. Las líneas de agua del fondo se manifestaron muy eficientes a lo largo de la prueba que hicimos. Con esta propulsión tenemos una rápida salida a planeo y en navegación el barco tiene una correcta actitud, eficiente desempeño en presencia de oleaje y buena maniobra. El Custom Cruiser 45 2017-18 es un crucero de nuestra industria que habita en un competitivo segmento de nuestro medio con atractivas virtudes y características. ¡Gracias!